Este año el concurso de talentos de la Concejalía de Juventud alcanza su décima edición desde que comenzó la suandadura en el año 2012, siendo ya un evento consolidado dentro del verano cultural de Villarrobledo. Así lo ha señalado hoy el concejal de Juventud, Juan José Calero, junto al técnico de la Concejalía, Carlos Martínez, acompañados de Inés Roldán, ganadora del concurso del año pasado, y de Verónica Blanco en representación de Cruz Roja Juventud, beneficiaria desde hace diez años de la recaudación íntegra por las entradas vendidas de este espectáculo que tan buena acogida recibe cada año. Con ello, Carlos Martínez señala que son muchos los talentos que han pasado por este concurso, esperando que en esta edición sean muchos los que se animen a mostrar sus dotes artísticas al público asistente en los jardinillos municipales el día 11 de agosto a partir de las nueve y media de la noche. El plazo de inscripciones se abre el próximo lunes, 18 de julio, y se ofrece en cuatro categorías, una nacional, abierta a otras localidades de la comarca o de fuera de ella, y las modalidades locales de canción, baile y variedades. Las inscripciones se pueden realizar en el Centro Joven de forma presencial o a través de correo electrónico hasta el día 4 de agosto. Nosotros abrimos el plazo de inscripciones a partir del lunes, las inscripciones se pueden realizar en el Centro Joven, por correo electrónico o de forma presencial, y a partir del día, estaremos recogiendo inscripciones hasta el día 4, y bueno, pues animar aquí a las personas que estén interesadas en apuntarse a alguna de estas categorías. Ya tenemos algunos contactos de gente de Jufuera para participar en la categoría nacional, o sea que este año no quedará desierto como el año pasado, sino que tendremos ya algunos concursantes en la categoría nacional, con lo cual hará que crezca un poquito más y que se luzca más en lo que es el concurso. La dinámica del concurso tampoco varía, se contará como siempre con un jurado compuesto por un profesional en el mundo del arte, un miembro de Canal 4, un representante de Cruz Roja Juventud y la ganadora, en este caso, de la edición anterior. Este jurado se encargará de elegir el ganador de cada categoría y después será el público el que con sus votos elija al ganador o ganadora absoluto del concurso. El sistema de votación se va a mantener, tendremos un jurado profesional que va a decidir los ganadores y ganadoras de los premios de las cuatro categorías que estamos hablando. Y, finalmente, el público con su entrada, en la entrada que donamos íntegramente a beneficio de Cruz Roja, a través de Cruz Roja Juventud, Villa Robledo, en la parte trasera de la entrada viene la hoja de votación en la que el público que asiste y ha pagado su entrada va a decidir, de entre los ganadores de las categorías locales, quién va a ser el ganador o ganadora de esta edición de este año. Como cada año, la gala cuenta con el artista ganador de la edición anterior, que ofrece una actuación durante el periodo de votaciones del público. En este caso, esta actuación correrá a cargo de Inés, cantante ganadora del concurso de talentos de 2021. Inés lleva participando en el concurso desde 2015, o sea que, fijaos el recorrido que tiene, la hemos visto desde pequeñita, como recordábamos en algún momento, de pequeñita con el salero que tenía, haciendo canciones de Disney, hasta sorprendernos el año pasado completamente haciendo canción lírica que se llevó de calle un poco tanto al jurado como al público. Inés, como ganadora de la pasada edición del concurso, además de ser la artista invitada, formará parte del jurado de este año. Reconoce estar emocionada por volver a subirse al escenario, pero también nerviosa por ser una de las personas que se encargará de puntuar las actuaciones, entendiendo que no será nada fácil, pero asumiendo esta tarea con profesionalidad. Para ser jurado, pues estoy un poco nerviosa porque no sé cómo va a ser, porque seguro que lo van a hacer todo súper bien, pero bueno, tendré que meterme ahí un poco en el papel profesional. Inés, que desde 2015 ha participado en el concurso de talentos, afirma que siempre ha resultado ser una gran experiencia, subiendo al escenario a divertirse y disfrutar de lo que más le gusta, con la sorpresa del año pasado, dice, al ser la más votada por el público y por tanto la ganadora. Para mí, ganar talentos ha supuesto como un paso más en mi carrera musical. Yo me presentaba todos los años por el simple hecho de pasar la noche, pasar el rato y hacer que la gente se lo pasase bien, pero el año pasado me lleve una sorpresa y aquí estoy. La joven cantante que disfrutará de unos cuantos minutos de actuación durante las votaciones señala que está preparando un repertorio variado, con temas modernos y también líricos, que espera que guste al público. Termina animando a todos los artistas locales a inscribirse y participar en el concurso de talentos, ya que señala que es un evento en el que se disfruta y en el que se pueden mostrar las dotes artísticas ante el numeroso público que acude a la gala. Y como repertorio voy a llevar variedad, tanto lírico como moderno. Va a estar guay y os animo a que os presentéis al concurso porque es una experiencia súper, súper bonita y también ayuda un montón a crecerte en el escenario si de verdad te apasiona el talento y eso. Verónica Blanco daba las gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Juventud por volver a contar con Cruz Roja para este evento por el que a lo largo de sus 10 ediciones se ha conseguido donar en torno a los 14.000 euros, con una media de 1.300 euros en cada edición, que siempre es una ayuda muy importante para Cruz Roja en su área de juventud. Es por ello que señala que todos los voluntarios y voluntarias están a disposición de la Concejalía para ayudar en todo aquello que se necesite en torno al concurso de talentos, dando también las gracias al público por la compra de sus entradas, mediante las que contribuyen a ayudar a Cruz Roja y así a las personas que más necesitan. Desde Cruz Roja y más concreto desde Cruz Roja Juventud, agradecer estos 10 años al Ayuntamiento de Villarrobledo y en concreto a la Concejalía de Juventud por la donación del concurso de talentos, que de media cada año ha tenido 1.300 euros de recaudación, que supone alrededor de unos 14.000 euros en estos 10 años. Como no puede ser de otra manera, los voluntarios de Cruz Roja van a estar ahí apoyando, tanto de Cruz Roja Juventud como de Cruz Roja Española, en entradas, tanto en apoyo dentro del recinto. Y simplemente eso, remarcar la labor del voluntariado de Cruz Roja en el apoyo. Y muchísimas gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Juventud en este caso. Las entradas salen a la venta al precio de 3 euros en anticipada y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura, en el Ayuntamiento, la Cafetería del Sol y en la Fresca del Jardín, siendo su precio de 5 euros en taquilla. El Concejal de Juventud, por su parte, anima a participar en este evento solidario a todos los artistas que tengan algo que mostrar al público, ya que siempre resulta ser una noche divertida y agradable, con un espectáculo de música, canción, baile y hasta chistes y monólogos. A todos los jóvenes de Villarrobledo y no tan jóvenes, bueno, pues de presentar sus facetas, de presentar sus virtudes, su profesionalidad en diversas categorías, como bien ha dicho Inés, pues para pasar una noche agradable en nuestro emblemático jardinillos municipales, como también, bueno, pues disfrutar de lo que nos gusta, como puede ser la música, como puede ser el baile o monólogos en cualquiera de sus facultades. Una noche solidaria con la que se consigue contribuir a los fines de Cruz Roja, preocupada de ayudar a las personas más vulnerables y que se lleva a cabo con la implicación de mucha gente, como los técnicos del área de juventud, con la colaboración del área de cultura, contando con los artistas y la solidaridad de los vecinos y vecinas que compran sus entradas. Que tanto los profesionales que se suben al escenario para pasar una buena noche con todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo, como también todos los asistentes que van a pasar una noche fantástica, dicen mucho de que Villarrobledo es solidaria, que Villarrobledo se moja y que Villarrobledo recauda fondos para una buena causa como es Cruz Roja. También gracias a la colaboración de los numerosos patrocinadores que contribuyen con los premios que se sortean entre el público y que se entregan a los ganadores, por lo que todo es una combinación perfecta para este evento que alcanza ya su décima edición en este 2020. Nombrar a los patrocinadores y a los colaboradores que año tras año no se bajan del carro y siguen ayudando a este concurso de talentos que lanza la Concejalía de Juventud a la hora de designar premios, de colaborar o aportar dinero. Yo creo que estas empresas, tras pasar dos años de pandemia y seguir aportando y seguir arreglando el hombro, dicen mucho de su profesionalidad y de su personalidad, de su personalidad de ser solidarios y de su profesionalidad de seguir luchando día a día en sus negocios para que todo siga funcionando y que Villarrobledo también tenga esa parte de comercio, de hostelería y de negocios que tanto trabajo da y que tantos bienes deja en esta ciudad. Animar a toda la gente de Villarrobledo que superemos ese 2019, que pasemos una noche agradable en Jardinillos, donde yo creo que todas las personas vecinas y vecinas de Villarrobledo estamos deseando recibir esa nueva normalidad, disfrutar de ese verano cultural desde la Concejalía también de Cultura en los jardinillos municipales y a priori esa feria que ya muy pronto verá la luz.